Amigos, estamos en vivo a través de Producciones de la Fuerza Total HD Muchas gracias a mis amigos de Estados Unidos, un gran saludo para todos ellos Producciones de la Fuerza Total HD, Traducción Internacional de Estudios de los Jocopilas Amigo Don Julio, Amigo Marcos, Amigo Kenny, un gran saludo para todos ellos Bueno, saludos también ahí para... Mentes, mentes, saludos también a Kenny Saludos ahí entonces también a Erlinda Canel Saludos a Erlinda Canel, saludos a Juan Marcos, a vos Allá en Nacional Capital, Domingo Gómez, hasta allá en Nueva Jersey Para mi compadre Edgar Quieja Chup Saludando a Carlos Quieja Chup Saluditos, compadito Allá en la familia Reymundo Saludos ahí también para Breida Con Saludos a Andrea Poe Saludos a Capa y saludos a Manuel Osorio, saludos a Manuel Osorio Miguel González, saludos a Diego González Saludos a Andrea Activo y MOL Saluditos a Yolanda Mandelito también Saludos al amigo Cancha Rodríguez Hasta allá en Santiago Cumulco, Baja de la Paz Saludos a mi compadre Fregi, sobre la Teco Menor Vamos mañana Y a Raúl de Pérez Cité Mandel Ramírez, saludos a Mario Ramírez Hasta allá en Fregi Saludos a mi compadre Fregi, sobre la Teco Menor Saludos a mi compadre Fregi, sobre la Teco Menor Allá en Minnesota Saludos a los placarditos de Venezuela en Minnesota Saludos a mi compadre Fregi, 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 salud Nuestra canción será mi cariño Para mi noche y vuelta Es antes el que duela va La santena no hay de caberá Un amor en el año de mi fe Nació Geni Velázquez Día después del año 2006 Fue rumbo a este tanque padre Recuerda su fina don padre También su querido abuelo Y con tu amor siempre les cantaré De toda estrella y de cielo Fíceres querida de los índices Que ríen León Fíceres Asociación de Migrantes Cuando cantamos con gran amor Salud de la ciudad Salud de la ciudad Saludos para Don Rico Con Julio Ariane que está estudiando Don Rico Henry Amigo 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 Saludos para Carlitos y Xcayau Así que estamos hablando entonces de Carlitos y Xcayau También amigo Henry nos ha solicitado mujer comprensiva Amigos grandes, amigos de Chupuerta Y con gusto le vamos a conocer temas especiales que nos han solicitado Vamos a conocer Saludos para Basilio Tzum También saludos especiales a toda la familia Estamos saludando en esta hora de la tarde Para mi amigo Basilio López Allá en la Unión Americana, saludos especiales Nos estamos pasando bonito, continuamos Saludos a la familia Acá en Chupu Saludos para Jocelyn Rodríguez En el Juliapa En el Salgado Saludos a mi amigo Rico Acá va Saludo Rico Para mi amigo Batista Saludos a su cuchillo Saludos a su cuchilla Saludos a Cazales Amigo Batista, saludos a Cazales Saludos a Cazales Sentimientos, 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 sentimientos y señores Bienvenidos, mis pasiones, ADEC Somos los Ares Producores, Fuerza Total HD Vamos al grupo de todas las personas que nos acompañan, bienvenidos Con un timón y con cariño, yo me canto Hola mujer que a mí me sube comprender Ella es muy buena y por eso yo le pido Que esa canción que la confuse con amor Tiene sus ojos de chiritos y camas Y su carita tan bonita como nadie Cuando la beso y yo sus labios piso de miel Como la miel que se encontraba en el pan Cuando la viro me pongo emocionado Porque es muy linda y me roba el corazón Trabajador es muy govial y es arregle Y es margencita original de esto de tu Pero en María yo te quiero, no de la mía Mira mi amor que estoy pensando, ¿sabes en ti? Dame el cariño más intero que Dios tiene María linda, te lo pido, por el amor Si no me recuerdo la tierra de San Marcos ¡Ay, mi mujer comprensiva! ¡Ay, mi mujer comprensiva! ¡La San Pedrana te sigue recordando! ¡Ay, mi mujer comprensiva! 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 ¡Alegría! 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 ¡ Tengan mucho suiz! ¡Sos pelanas! ¡Sos pelanas! ¡Sos pelanas! ¡Sos pelanas! Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, 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 alegría 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 Yo quiero que me des online, yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que no hay que llenar en tu cuerpo Que me mueres siempre solo para mí Yo quiero que me des online, yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me digas que no hay que llenar en tu cuerpo Que me mueres siempre solo para mí Me gustó de subir mi potencia, gracias Trato todo es que usted me deje de ignorar Pero algo es el mismo gente famosa Pero mire usted que cosa que nunca me da su lado A la otra visión de ser mi amor Andé varias horas y sin dudas y a mi estar Parece que estás en otro canta Porque ese no me contento y ese no me tiene mal Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me doy Yo quiero que me des online, online Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Y mi amor porque te mueres siempre solo para mí Ay, fin, ahora me vas a agitar Se sona de noventura que tengo en la red Y ahora voy a hablar de abajo y conmigo Y me voy a dejar que me digas que me digas No piensen que yo quiero ser tu amigo Ay, tumba, eso es lo que no es Yo sin querer voy a lograrme contigo Lo que yo quiero es que me doy Yo quiero que me des online, online Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Y el amor porque te mueres siempre solo para mí Yo quiero que me digas sí Ay, no, no se la besa, mi hijo Ay, no, no se la besa, Raulín Dámelo a mí Yo quiero que me des online Yo quiero que me digas sí Y ahora voy a hablar con Ricardo Con mi amigo Raúl, que el tipo te quiere hablar Dámelo a mí Yo quiero que me des online Yo quiero que me digas sí Te dije que siempre te voy a amar Buscara en el Instagram Yo acabo de publicar Y yo siempre lo dirán Mi vida será el pilón Mi luz Tú me reinas, solo tú Vamos, vamos Arriba, arriba, arriba ¡Arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba! Es imposible vivir, juro que no puedo continuar así La sonera me va a cantar poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Yo no sabía que te perdí, que fue la noche que te conocí Tantas imágenes de mi cabeza, es como si fueras un primero de mí En mi noche yo te sueño, pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, me haría vivir la noche que te conocí Quiero tenerte a mi, querida, te quiero sentir Quiero tenerte a mi, querida, te quiero sentir Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La sonera me va a cantar poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Yo no sabía que te perdí, piensa en la noche que te conocí Tantas imágenes de mi cabeza, es como si fueras un primero de mí En mi noche yo te sueño, pero me respeto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, me haría vivir la noche que te conocí Yo no sé qué es lo que haría, me haría vivir la noche que te conocí Quiero tenerte a mi, querida, te quiero vivir la noche que te conocí Yo no sé qué es lo que haría, me haría vivir la noche que te conocí Yo no sé qué es lo que haría, me haría vivir la noche que te conocí En mi noche yo te enseño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, por tener tu amor Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, por tener tu amor Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, por tener tu amor Es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy no me siento hasta aquí Mi corazón estoy a por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrarte a este santo al amor, que no lo puse, yo no lo puse Todo así, si de casualidad, me disolando un poco es porque yo no quiero a ti Y tú que crees que esto es muy normal, que no lo puse, yo no quiero a ti Y tú que crees que esto es muy normal, que no lo puse, yo no quiero a ti Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero a ti No has cambiado a ti No has cambiado nada a mi sentir, aunque me hace falta de ti Mi corazón estoy a por tu amor, que no lo puse, yo no lo puse, yo no he estado así Y si de casualidad, me disolando un poco es porque yo no quiero a ti Y tú que crees que esto es muy normal, que no lo puse, yo no quiero a ti Y si tú que crees que esto es conena true de esta historia que nunca te verás, que perderás, dentro de mi recuerdo, hora de ver tu llorar. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, con la luz que te dejan, y no verás, que no serás, que perderás, dentro de mi recuerdo, hora de ver tu llorar. Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, con la luz que te dejan, y no verás, que perderás, dentro de mi recuerdo, hora de ver tu llorar. ¿De dónde está Rosita? De en Aguacaná. Ahí está Ipomos. Familia Iloc. Se va para Emi. Para Galeo, Juanito Hernández, Chuy. Gracias, amigos. Mata Iloc. Se llama Iloceral. Emiliana. Emiliana. Mendoza. Sucio. Sucio. Rosita de Olivo. Rosita de Olivo. Rosita de Olivo. Hombrecito. Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandan decir, yo soy hombrecito, te puedo cumplir. Cuando haya lugar, me mandan decir, yo soy hombrecito, te puedo cumplir. Me paro en destinar, al verla pasar, a ver si se duele. Te debe de llorar, te debe de llorar, por ti se arregló, hacerme preguntas por qué lloro yo. Te debe de llorar, por ti se arregló, hacerme preguntas por qué lloro yo. Ay, en la mesa del rincón, les pido por favor, te lleven la botella. No quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he ayudado a ella También quisiera que le cuente que no sufro Y que me ha hecho un gran favor con su Dios No quiero que alguien diga que le cuente que no sufro Estoy en este manchón pensando que la quiero